Hoy os vuelvo a enseñar de manera súper transparente todo el dinero que me gasto en un día comiendo aquí en Seúl, Corea del Sur. Empecé el día de hacerme un americano con este café instantáneo que me regaló mi amiguito y me parece súper curiosa, esta forma de hacer el café nunca lo había probado antes. Ese día fue un sábado por lo que no tenía que trabajar ni nada así que decidimos venir a Miondong para ir al cine pero antes vinimos a comer la comida callejera. Obviamente me fui directo al puestecito de camarón porque ya sabéis que me encanta y pagué 7.000 wones por esta pinza de camarón, o sea, pienso que está un poquito caro. Pero la verdad sí que estaba rico pero a mí me gustó un poco de asiento así que le doy como un 9 de 10. Justo al lado del cine estaba mi tienda de guava favorita que básicamente esto es como un té de burbujas, yo siempre me pido el de té verde con jazmín, es delicioso con las bolas de tapioca. Vinimos a ver la nueva película de los estudios Ghibli que yo me moría de ganas de verla. Y como curiosidad os cuento que el cine en Corea del Sur está hecho 100% para parejas porque hay estas putacas y las bebidas son para dos personas. La película estaba en japonés y con subtítulos en coreano así que no me entendí mucho pero fue preciosa, la recomiendo 100%. Justo en el mismo edificio del cine encontramos este restaurante chino que estaba especializado en dimsum. Mirad que graciosa la manera de servirse el té y esta ensalada de pepino estaba deliciosa un 20 de 10. En los restaurantes chinos de Corea del Sur siempre suelen vender como esta especie de combos en los que...